Mátalos, mátalos, donde está mátalos, 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 donde vayas mátalos, 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 mátalos. Y a toda libertad se reforma tira, de la silla, de la silla, de la cuatro, la vieja tira. De pronto en día se nace de noche, murmullo corrida y el golpe en la puerta y con la fuerza, la policía. Mátalos, 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 mátalos. Mátalos, mátalos.